En Latinoamérica, en el mundo hispano en general, es un rasgo que nos hace falta, proactividad. En general, somos reactivos, esperamos a que los problemas se presenten para buscarles una solución. Y eso nos hace creativos, buenos improvisadores, pero no es el camino hacia el logro consistente de resultados. Tenemos que desarrollar una mentalidad proactiva de anticipación a los problemas. Honrar el valor que tiene la planeación, la preparación. No acostumbrarnos a improvisar todas las cosas que suceden. Entonces, cuando nosotros somos capaces de volvernos proactivos, planeadores, llegamos a trabajar en las cosas importantes y no únicamente nos mantenemos siempre apagando fuegos, como nos pasa cuando somos reactivos. En la proactividad, yo encuentro un rasgo sumamente importante que es útil que eduquemos a nuestros hijos en este aspecto y a nuestros miembros de equipo de trabajo. Que es una forma de ver la proactividad, es adelantar, adelantar, adelantar. Siempre que tengamos 10, 15 minutos, preguntémonos, ¿qué puedo adelantar? ¿Qué parte de mi trabajo de la siguiente semana o de mi tarea de la siguiente semana, si es un niño, puedo de una vez hacer? Porque nos hemos acostumbrado a dejar las cosas al último. Yo les pregunto a ustedes, así pregunto yo siempre en mis talleres y nos reímos un rato. Ustedes, cuando estaban en la escuela secundaria, en la preparatoria, como llamamos en México, y tenían una tarea para el día lunes, ¿cuándo la hacían? ¿Cuándo la hacían? Piensen. Ojalá podamos desarrollar una mentalidad de hacerla de una vez el viernes, de hacer las cosas lo más pronto. Cuando hacemos las cosas con anticipación, cuando adelantamos, podemos hacerlo bien, podemos mejorar, y no nos estamos jugando el trabajo cada vez por presentar las cosas al último. Pero tengamos cuidado, amigos, cuando hemos caído ya en esta dinámica de reactividad, de dejar las cosas al último, esto se convierte en una adicción. Nos volvemos adictos a la adrenalina de que ya hay que entregar, de que ya toca. Y si no hay esa adrenalina, no hacemos nada. Entonces, desde pequeños, tenemos que cambiar esa mentalidad de reactividad. Es muy importante esto para su éxito profesional y personal, y más aún para accountability. Imagínense, tomé compromisos. Si no me pongo en acción inmediata, si no planeo los pasos a dar, si no doy seguimiento, si no estoy detrás de la jugada, las cosas no se obtienen y al final viene la vergüenza y el incumplimiento de mi parte. Entonces, queridos amigos, desarrollemos una mentalidad proactiva, estudiemos metodologías de administración del tiempo, de planeación, pero sobre todo comprometámonos con esta cosa que suena simple, pero es tan difícil. Proactividad es adelantar, adelantar, adelantar. Gracias. Gracias.